Ok, ahora sí estamos listos, así que cuando escuchen el pito, chicos y chicas, mano atrás de la cinta, mano atrás de la cinta, ok, ok, listos Vamos, vamos chicas, vamos, vamos, vamos Ahí pierde, vamos Vamos, todos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Pies en el suelo, hija, pies en el suelo Si destrabajas uno, perdés mucho Vienen aquí los dos macumbonas, macumbitas y los traen, ya los traen de arrastras, los traen de arrastras Vienen, se van acercando a la línea, se van acercando, se van acercando y no tienen manera de cómo poder contra los macumbas Allá el equipo de los macumbas, aquí el equipo de los ciclillos Empezando por la zancudo loco que no quiere poner los pies sobre la tierra Vamos a ver, esto está apretado, esto está apretado, necesitan ya su salbutamol Porque ya van llegando a la línea Y van llegando y los llevan, los quieren arrastrar hasta el ceibillo Se dan por vencidos Y punto negro ¿Qué nos puede decir usted? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué está fallando? Respire, tranquila Respire Vaya, vaya, vaya acostumbrándose para el sábado ¿Verdad que lo emocional también cuenta mucho, verdad? Porque cuando ya el equipo pierde los ánimos y empiezan a pelear y discutir entre ustedes Eso ya es malo Ay, como la cuida Vos no tenés que andar cuidando a nadie Vaya, ay, qué lindo Si te quieres tu amiga Menos mal que eres tu enemiga Pero ya ven Gracias 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 Ok, cambio de lado Cambio de lado Ah, no, es mejor de tres siempre, papá Si ustedes ganan este punto grupal Ya se va el punto para ustedes Si lo pierden, se van un espate Rifamos otra vez helado Y vámonos ¿Qué pasó? Yo soy de música Y él hizo buena elección para esto Porque lleva fuerte Pero para lo otro No se sabe Fíjate que cuando Macumba pone la pichuga Chuga también Chuga está gordo pero pasa todo Es que ella le quedó la carne No es que ella le ha elegido Le quedó Sí, creo que sí fue Le quedó creo yo la carne Vaya, vamos a ver Equipo negro Si ustedes ganan este punto O sea, esta fuerza que vamos Se llevan el primer punto de grupo Si ellos ganan esta Se van al desempate Y si ellos ganan la otra Ellos se lo llevan Así que de esta fuerza depende Que ustedes se lleven ese punto ¿No hay empate moneda arriba? No, no hay empate No hay empate No hay empate No hay empate O sea, este lo necesitan ustedes Porque si no le dan a ellos La ventaja para irse al otro Lo alargan, lo alargan Entonces, lo llevan por uno ahorita O sea, si ustedes fallan este Se van a otro más Y van a quedar más desgastados Así que asegúrense de echar toda la fuerza ahora Ok Equipo rojo Si ustedes ganan esta Porque está en el lado de la ventaja Si ustedes ganan esta Se van a otro más O sea, se empata Y esto se va a definir en el último Así que Si quedáramos empate No, es que no hay empate Viene la otra ronda Y esta es la definitiva Si acaso ustedes ganan esta Se van a otra más Pero se viría arriba al lado Ah, el lado sí se va a la rifa El lado sí se va a la rifa Ok Vamos a ver Vamos a ver Sancudo loco Concentración Sancudo loco Ok Ahora no saltó tanto Sancudo loco Ahora sí estaba bien Bien firme Estaba concentrada La izquierda no te da Ah, en la cosita aquella Ok Vamos a ver Aquí tenemos La ventaja de la Leslie Porque a pesar de que Va de niña Por rato le sale el hombre Ok Ahí es donde está el lacito Porque después se quejan allá Que no tienen Ahí mero Ahí mero Vamos a ver Ahí cabal Ok Esto que no es el combate Pero a mí me vibra el corazón Sí, a mí también Me hace el corazón Me hace el corazón Pum, 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 pum Ok, Buxas Hola A la Juan A la tuya Alpita Eso, concentración Camila No suelten, no aflojen los pies No suelten, no aflojen Ya los traen Ya los traen Vamos a ver Concentración Vamos a ver con nuestro equipo Vamos equipo Ustedes pueden Ustedes pueden Hagan toda la fuerza Canclate, chile Eso Meta las patas en la tierra Como que son avestruz Vamos Los están llevando Los están llevando No, las bichas no han soltado Están todavía con todo Vamos, zancudo Meta las patas abajo Mamá Meta las patas abajo No la suelte Vamos Ya los tiene Se va el sapo Se va Se va la Lely Se van Se van Se van Y aquellos van llegando Hasta al naranjo Ok Punto negro Por lo tanto Esto se pone A favor de Los negros Black on fire Black on fire El quemador negro Habían puesto Black on fire Black on fire El equipo de la Wendy El equipo de la Wendy Ok, chicos Déjenme decirle Que esto Aunque ustedes No lo crean Aunque ustedes No lo crean Black on fire Venga pues Van a celebrar Ahorita En la última Que da Macumba Ay, Dios La verdad No, si, si, cansa Esto es rico Esto es rico Y otras veces Que lo hemos hecho Imagínate que Otras veces Le hemos hecho El mejor de cinco Ahí sí es perro Hija ¿Quiénes son? Ah Vaya, espérenme Espérenme Todavía no les he dicho La noticia Todavía no les he informado De qué se trata esto Pero la noticia es Equipo Black on fire Esto Que ustedes Acaban de hacer Significa Que En el puntaje Grupal Ustedes Llevan la delantera Uno a cero Black on fire Black on fire Black on fire Black on fire Ok Y el equipo rojo Se queda con cero puntos Vamos, vamos, vamos Ok Se ve que el equipo rojo Todavía tiene esos ánimos al 100 Vamos a ver Todavía están al 100 Ok, vamos Y no la lucerito La lucera de pantera La lucera de pantera Miren qué hermosa Yeguita Ya creció Y ahora ya tiene casco nuevo Papa Miren, miren, miren Está Ajá Herradura Anda estrenando zapatos Ah, sí anda bien Mojada anda Sudada Ah, por gordo anda sudada Está bonita Sí Hola niña Bueno Entonces chicos Se vienen para acá Por favor Porque vamos Para el peso muerto No te esforces Hija Ahorita No, no, no Es que vamos Al peso muerto Mira Yo nomás te recomiendo Mejor perder un punto En esto Hija Aquel día Aquel No aguantes nada Son once Uno tuyo No representa nada Mejor decirle a tu equipo Que eche las agallas por vos Allá va Macumba Allá van los pesados Allá va la Carmen Va la Nayeli Ustedes tienen la ventaja En esto Vaya Vamos a ver Aquí van los ceclillos Ustedes tienen la ventaja En este juego Aquellos tenían la ventaja En el otro Porque estaban los gordos Ok Equipo negro ¿Ya descansaron? Va Capitana Por favor Ay corre niña Eso así Cabal Que huele A que huele Ah eso Es lo que huele Ajá Cuando se fregaron A dos bichas Cabal Para el combate ¿Quién es? La mona y la Giovanna Ah pero eso había sido antes Por eso Me he intentado Ajá Si 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 algo así cabal Vaya No pero fue para el culto Que había lesionado Para el combate No Para el combate No jugaron No la Giovanna Si siempre jugó No 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 habían curado todavía No habían curado todavía Ah ok Ok Capitanas Ok Ok Les voy a explicar Cómo es este siguiente juego Van a rifar primero Las dos capitanas Quien va a tirar primero Ya sea hombre o mujer Y el otro equipo le responde Con un hombre o con una mujer Y luego Ah Aquí no vale el sexo Es lo que puede ir con tierra Si aquí no importa si hombre o mujer Aquí es astucia del capitán o del equipo Luego Son once El que más puntos logre hacer de los once Es el que va a ganar Aquí no existe cronómetro Aquí es uno versus uno Una vez cae el primero Ahí gana el punto Ok Vamos a ver Moneda por favor Cholera Ponga las pilas Tírela Quién canta Hoy cancate la Nayeli Tírala bien Qué barbaridad Ellos comienzan Ellos comienzan Ok Entonces Nayeli No distinguía la cara Ok Nayeli es encargada de enviar a su contrincante Primero Como te tiras Como quien dice Jodete la pata Vos que va a partir Para el combate Pregunta Al brincar ahí Usted puede Por ejemplo No se vale acomodar Moverse Como quedaste Como quedaste Así quedaste Sin acomodarse Sin mover los brazos La mano Nada Andas con la En rojo También Ah pues sí En tu corazón En tu corazón En tu corazón Sobre rojo Ok chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver